Muy bien, la OSPA, muy bien, una vez más, acaba de terminar el concierto en el Auditorio de Oviedo. Muy bien, francamente bien, dirigida por el maestro Juanjo Mena, que es de casa también, y con Aitor Evia como concertino, a ver cuándo por fin lo contratan establemente, ¿no? Pero bueno, lo que decía, la OSPA, muy bien, fue un concierto precioso. Empezamos con Ravel, con la Rapsodio Española, y que ya introdujo el españolear, que fue un poco la velada entera, ¿no? Y después, que me gustó mucho, como la interpretaron muy bien, muy conocida por otra parte, después hemos salvado cinco canciones negras, con la participación de la mezzo Clara Mouritz. Me gustó, una voz oscura, bonita, canta bien, y las canciones de Monsalvat son tan buenas, de tal calidad, son eso, un poco caribeñas, son un poco surrealistas las letras, precioso. Y ya en la segunda parte, La vida breve, de Falla, que es decir, ¿no? La otra obra mil veces oída, que interpretó muy bien la OSPA, son obras que permiten el lucimiento de una orquesta, porque se oye todo, se oye... Y después, el sombrero Tres Picos, nada menos. Ahí sí que se oye todo, ¿no? Los distintos instrumentos, como van tocando, como obras de vanguardia, pero que no pierden el tono clasicista, con referencias constantes a melodías populares. Bueno, muy bien, francamente bien estuvo la OSPA. Hay que felicitarse por tener una orquesta tan estupenda. ¡Gracias!